Hola, me llamo Carlos Milani, soy el autor del Atlas de la Política Exterior Brasileña, producido conjuntamente con tres colegas, Enara Echart Muñoz, Rubens Duarte y Magno Klein, todos aquí del LabMundo, en el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Es un trabajo que resultó de un grupo de trabajo de CLACSO que se llama Cooperación Sousur y Modelos de Desarrollo en América Latina. Bueno, este libro es, creo, bastante interesante para el lector por dos motivos principales, quizás. El primer motivo es que hace un recorrido bastante completo de las agendas de los actores y de los principales temas de la política exterior brasileña, entendida no solo como una política institucional, pero más bien como una política pública, es decir, el reflejo del modelo de inserción internacional de la potencia regional brasileña, tanto en términos de región, Sudamérica, América Latina, pero también en su relación con el continente africano, en su relación con otras potencias emergentes, y también en el espacio multilateral comercial, por ejemplo, pero también de las Naciones Unidas. Es un libro que intenta, de una cierta forma, presentar una agenda bastante completa de la política exterior. No es un libro con muchos detalles de cada una de estas agendas, pero es más bien un libro que permite al lector, interesado en conocer un poco más la realidad política, social y económica de Brasil desde la perspectiva de su inserción internacional, tener una idea general y al mismo tiempo bastante rigurosa, porque los datos son un resultado de mucha investigación. Y el segundo punto que quisiera mencionar a ustedes, que me escuchan aquí, es que en los distintos capítulos, es decir, el capítulo sobre la formación histórica del Estado Nacional brasileño, el capítulo sobre Brasil es o no es, puede o no puede ser considerado una potencia emergente, el tercer capítulo sobre actores y agendas de la política exterior brasileña, el cuarto capítulo sobre Brasil en América del Sur, en Sudamérica, y el último quinto capítulo sobre las nuevas coaliciones, el multilateralismo y la cooperación sur-sur desde la perspectiva brasileña. En todos estos capítulos hay una utilización, porque se trata de un atlas, de muchas imágenes, mapas, sobre todo, pero también matrices y gráficos que permiten al lector simplificar a través de una visión bastante estética y gráfica, una serie de temas que son a veces bastante complejos, con mucha historia, es decir, que la cartografía temática nos ayuda a simplificar el mensaje al lector de una forma bastante visual y sintética de temas que a veces pueden ser, pueden, para que uno pueda explicar y para que uno pueda entender de forma más profunda, requiere una lectura de un texto de 20, 30 cuartillas cada tema. Aquí tenemos para cada tema estudiado dos páginas. Les voy a dar un ejemplo sobre la acción internacional de los estados de la Federación Brasileña. Tenemos un capítulo, los estados de la Federación, es decir, una de las entidades subnacionales como actor, considerado como actores de la política exterior. Tenemos dos cuartillas en donde hay un poco de texto y algunas imágenes enseñando cuáles son los retos, los problemas de considerarse estos estados de la Federación Brasileña como plenos actores internacionales de la política exterior brasileña. Y así está organizado todo el Atlas y ya disponible para que sea bajado en la librería electrónica de Claxo tanto en su versión en lengua portuguesa, en lengua de Brasil, cuanto en castellano. Ya está bastante avanzada la traducción hacia el inglés y muy pronto a finales de este año o a principios del 2016 tendremos la versión también para bajar bajo la forma de e-book en inglés. En versión impresa tenemos ya desde tres meses aproximadamente la versión en portugués y será lanzado en el próximo congreso del Claxo en Medellín, Colombia la versión impresa en castellano del Atlas de la política exterior brasileña. Así que les invito a todos los interesados y las interesadas a los debates sobre la inserción internacional de Brasil, a los debates sobre la política internacional en general desde una visión del sur, a leer, foliar y aproximarse de estas imágenes, matrices, mapas, gráficos que nos permiten tener otra visión de la inserción internacional de Brasil, de la inserción de Brasil en el mundo. Muchas gracias.